Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. Las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él.